Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, aunque estemos sentados también, eh, venga un poquito ahí, vámonos, venga, un poquito más. Sabará. ¡Hey! 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 ¡Juentecita! ¡Hey! 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 ¡Están muertos! Al mirar el cielo azul, a cupido descubrí Disparaba con su flecha, pero al blanco ni lo vi Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez aquí te alcanzará Pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad Aquí está, ya tan feliz Con sus flechas de amor para ti, quizás también para mí Todo lo malo echa pa' allá, echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá, echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá, echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Sube la mano pa' arriba, mano pa' abajo Mano pa' ahora, mano pa' otro lado Sube la mano pa' arriba, mano pa' abajo Mano pa' un lado Para el otro lado Sube la mano pa' arriba, mano pa' abajo Mano pa' un lado, para el otro lado Sube la mano pa' arriba, mano pa' abajo Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que si mi amor no era feliz Mentías y te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías cuando me decías que si mi amor no me decías que si mi amor no me decías ¡Arriba! No me decías que si mi amor no me decías que si mi amor o mensaje No me decías que si mi amor no te nada más I know I've spent all my life with me 너 me decías que si mi amor no I ever hear I know I spent all my life with me that way to you Ohh I walk it on the sunshine Taylor institutional Ah I walk it on the sunshine Ohh I gotta feel good Oh That's it for like I said Origt now ¡Gracias! 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 ¡Gracias!